Antes de comenzar con este vídeo, solo quería recordarte que si no estás suscrito, te suscribas ya y actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que se suba un nuevo vídeo de la serie y así estés al tanto de todos los secretos y todo lo que está pasando en esta loca comunidad. ¡Roberto! Bueno, Roberto. ¿Qué te pasa, carojete? ¿Qué sientes al ser tan poderoso, al ser los vampiros más poderosos de toda la comunidad y al ser el jefe de todos los vampiros? ¡Soy el rey! ¡Soy el jefe! ¡Eres la reina! ¡Eres la jefa! ¡El dios todopoderoso! ¡Cántame! ¡Cántame! ¡Me dijiste cántame! ¡Cántame por el camino! ¡Lo siento! ¡Qué cosa tan mala, tío! No se me da nada bien cantar. Vale, pero ahora vamos a ir a espiar al señor verde, pero antes de ir a espiar al señor verde tengo que hacer unas marquitas en el suelo aquí que no significan nada pero es que hoy, no sé, me ha dado por dibujar, ¿vale? ¡Eres un, yo que sé, un vándalo de estos callejeros que ponen cosas en las paredes! ¿Un vándalo? Un vándalo de esos, exacto. Hablas tan bien que me emociona, ¿eh? Cuando te escucho hablar. ¡Gracias! Yo creo, ¿vale? Que no sé dónde estudiaste, pero que tiene que ser difícil hablar como tú hablas. O sea, creo que... Hablo bien, ¿eh? Sí, sí, bien pero complicado. O sea, lo haces difícil lo fácil, lo fácil lo difícil. Difícil lo fácil suena mejor, ¿no? Oye, vaya mascota te has hecho, ¿no? Esta pizza con patas. Vale, ya está. Hemos terminado, Roberto. Ahora te lo explicaré todo. Ya tenemos el círculo que nos va a proteger de todos los hechizos mágicos. Y ahora, a partir de ahora, de este momento, nada ni nadie puede penetrar esta barrera mágica. Nadie puede haber... ¡Que no, que no! ¡Que hablo de la magia! ¡No, deja el espejo! No uses el espejo. No. Vale. Tenemos que ir a buscar al señor verde a su casa. Pero no para espiarle, sino para que venga y te contamos todo el plan. Vale, me parece bien. ¡Vamos a su casa! Espera, voy a revisar que tenga todos los materiales para poder regresar. Vale, lo tengo todo en la mochila. Por cierto... ¡Oh, bueno! ¡Adiós, Roberto! Ahora te veo, amigo. 32. Shh, aquí. Shh, no hagas ruido. No hagas ruido. Intenta. ¿Qué, qué? ¡No! No hagas ruido. Perdón. Señor verde. Shh, eh. Señor verde. Habéis tardado mucho. Lo sé, lo siento. Es que... Prepara al caldero, prepara al caldero, corre. Eh, Roberto, sal de ahí, por favor. Oh. Hay que preparar... Tengo que preparar el caldero. Dame un segundo, Roberto, espera. Un poco de caldo de pollo. Eh... Que no, que no, que esto no es caldo de pollo. Ah, pongo la de... Eh... Ahí estás, perfecto. Vale. Recordad que la contraseña es hogar con H mayúscula. Ah, vale. Ya estoy aquí. Voy a esperar que llegue el señor verde y Roberto. Y bueno. ¡Oh, señor verde! ¡Oh! Por fin. Madre mía, madre mía, madre mía. Qué ganas tenía de poder hablar claro de todo, tío. Y no tener que estar mintiendo a nadie. Espera, ¿y Roberto? ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Uf! ¡Ah! ¡Hola! Es que ponía hogar con H mayúscula. Y no, es hogar con la H mayúscula. Oye, qué bien... Qué bien huele, en verdad. Que no, que no es caldo de... Que no, no lo probéis, ¿vale? Esto es un encuentro... Que no... Le voy a echar un huevito o algo, tío. Por lo menos. ¡Hala! Ya está. ¡Hola! ¿Qué le ha pasado? Ahora tendría que crear un polvo de dimensiones. Ahora ha hecho una poción. ¡Hola! ¡A ver, a ver, a ver! A ver, centrémonos. Señor verde. Todo ha salido... Creo que nuestro plan para hacer creer que teníamos una jefa y que era superior a ti, se lo han tragado y se lo han comido con patatas. ¡Fuerísima! ¿Cómo? Lo siento, Roberto. Tenemos que contarte... Señor verde, ¿se lo dices tú o se lo digo yo? ¡En serio! ¡Su misión! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¿Cómo que no? ¡Al suelo! No, no, no. ¿Cómo? ¿Soy tu jefa? No. No. En realidad, no. No, no. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Vamos a ver. Mira, te explicamos. Te hemos tratado como la jefa todo el tiempo porque sabíamos que nos estaban espiando. Y ha sido, pues, un poco para que no sepan nuestros verdaderos planes. Claro. Es que en la dimensión oscura, el... ¿Te acuerdas del cocodrilo dandí? ¿Barón dandí? El barón dandí, sí. Es para que él entienda porque si no... Sí. ¡Ah, sí! El que hablaba así. Ese, ese. Pues, nos dio un libro... Silencio. Eh. No digáis más. Pero... Pero que estamos esperando que venga Roberto. ¡Roberto! La lanza la pelota muy lejos, eh. Madre mía, ¿has visto lo mamado que estoy? Le he hecho un lanzamiento histórico. ¿Hasta dónde habrá ido por la pelota, Roberto? Tiene que ver porque la pelota no tiene gravedad. Entonces, da igual los puertas que se la lances. Si no la piña... Por ahí lo he escuchado. Bueno, eso. Tú no nos vas a mandar a callar, Darth Vader. Que estamos hablando de nuestros planes maléficos. Calla ya. Que no. Antes de seguir, calla. Que no, que no. Señor Verde. Que no, que hay que matar a Korna. Hay que... Silencio. Que no, que hay que tirar mal como... Mente este libro. Que no. Este libro. Espero que cuando nos ayude con el grito vampiro. Vamos a poder matar a Korna. ¿Y ahora para qué? ¡Ah! ¡Korna va a morir! ¡Ah! Vamos a... Este libro. O sea, es que pensaba en un libro. ¿Y para qué quiero llevar un libro? ¡Korna va a morir! ¡Korna va a morir! ¡Korna va a morir! Pero, escucha. Yo es que antes no bailaba porque no sabía. Sí, ahora bailate maravilla, ¿eh? Que me niego de que era tan sexy. Bueno, lo que te iba diciendo, señor... Señor Verde. ¿Estás alegre porque vamos a destruir a Korna? ¡Hombre! ¡No voy a estar... ¡Que te calles! Dejate de decir tonterías. Parece que no me entiendo. Vamos a ver si quiere Roberto ya de una vez, tío. Que Roberto... Lleva un buen ratito por ahí. ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Roberto, ¿qué tal? ¿Dónde estaba? Roberto, tenemos un problema con este tío de aquí. Que estamos intentando trazar el plan para acabar con Korna... De cuando volvamos a la dimensión y este no para de... ¡Le doy el libro! ¡Le doy el libro! ¡Ah, lo haces así! ¡Y este libro! ¡Sí! ¡Y este libro! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo lo leo! ¡Yo sé leer muy bien! ¡Soy un lector! ¡No se lo deja al albaca! ¿Qué te pasa? ¿Cómo? ¡Oh, no! ¡Cómo ha dicho! Bueno, vale. Te has puesto muy pesadito. Voy a leer el libro. A ver. El libro. Hazle caso. Hazle caso. Vale, vale. Voy a leer el dichoso libro. A ver qué pone. No digáis nada sobre esto. Os lo he pasado para que lo leáis en silencio. Noto magia de sangre a nuestro alrededor. Muy probablemente alguien nos esté espiando. Y si habláis, os escuchará. Por el bien de nuestros planes mutuos, os recomiendo tratar de desviar la atención y usar a vuestro particular amigo para hacer creer a quien nos esté observando que no suponéis un peligro. ¡Señor Verde! ¿Qué pasa? Sí, yo también estoy aquí. Hola. Sí, sí, lo sé, Roberto, pero necesito que el señor Verde lea este libro. ¿Vale? Lo entenderás todo una vez que lo leas. Además, tú no sabes leer. ¡Oye, que Dios sí sé leer! ¿Ah, que sí? ¿Franflandi? Tú no sabes leer y casi ni hablar. Conde Dandy, gracias por pasarnos la info. Ahora se lo daremos a Roberto para estar todo bien informado. ¿Vale? Es importante que no se lo deis a Roberto. ¿Pero qué te pasa, Franflandi? Oye, oye, oye. Señor Verde, ¿qué opinas? ¿Se lo diremos a Roberto o...? No se lo deis. Vale. Vale, vale. Oye, Roberto, ¿y si vamos a ver a la condesa? ¡A la conflesa, vamos! ¡Coflesa, le voy a tocar él! Creo que tengo una idea. ¿Qué idea? Vamos a... Es que no te lo puedo decir. Tú, tú sí oye a mí en el rollo. En fin, que nos habló y nos dijo que alguien nos está despidando porque él se dio cuenta al ser un vampiro tan fuerte y que actuásemos pues como si no lo estuviera haciendo pero que tampoco contásemos todo. Así que creo que ya se dieron cuenta de que íbamos atraéndose al ejército pero hemos desviado la atención haciendo creer que tú mandas sobre nosotros. Claro, que tú eres la vampira o el vampiro más poderoso y que el Señor Verde lo estábamos dejando atrás, que nos íbamos a hacer más poderosos que él y que íbamos como un poco en contra. Entonces ahora hemos llamado nosotros la atención y el Señor Verde mientras ha podido hacerse muy fuerte para mañana. ¿Mañana qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Acabar con Cornad. Acabar con Cornad. Acabar con Cornad, siendo invisible. ¡Uuuh! 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 Que no eres la jefa, ¿eh? Ahora solo somos familia. Por cierto, si me veis es porque sois vampiros también, ¿eh? Sí, sí, lo sé, pero durante un segundo no te he visto nada y me he quedado muy loco. No sabía que habías adquirido ese poder. Pero, pero, ¿por qué me habéis mentido a mí? No, no te hemos mentido, te hemos incluido en el plan, te hemos hecho el protagonista de nuestro plan. ¡Uuuh! Este plan nunca hubiese salido bien sin ti. ¡Uuh! 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 Ahora sí, tienes que darnos la corona. Sí, necesitamos la corona. ¿Qué corona? Eh... La corona. La corona, la, la, la que se supone que te convertía en confleza. ¡Ah! Sí, esa corona. Sí, sí, ¿dónde está la corona? Eh... ¡Tatatatatata! ¡Roberto! La corona en realidad es un ítem mágico muy poderoso que abre el portal hacia la dimensión oscura. Eh... No la tengo. ¿Cómo que no la tienes? ¡No puede ser! Eh... Me... Se la vendí a un hombre. ¿Qué me estás contando? ¿Cómo? Pero bueno, pero bueno, espera, que no todo son malas noticias. Atención, ¿eh? Me la vendió por unas judías mágicas. ¿Qué? No. No, 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 no. ¡Que las judías mágicas no existen! ¡Que eso es de un cuento! ¡Un cuento! ¡Cómo! Le has vendido uno de los ítems más poderosos que teníamos de los estos mágicos. Es que, ¿por qué se lo dejamos a él? Sí, es que de verdad, ya sabía yo que algo del plan iba a fallar. ¡Oh, no! Pero, pero no, no, que ya están creciendo mucho. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Se nos va a ir todo el plan a un suelo. ¿Sabe dónde está ese señor? Dime, por favor, que sabe dónde está ese señor. Sí, claro, en la celda donde estaba yo antes. Ahora vive él ahí, en las cuevas. ¿En las cuevas? ¿En la que estabas encerrado cuando te secuestró a Corlar? ¡Correcto! Ahí lo encontré. Ahora es su nueva casa. ¡Eh! ¡Cuidado! Tendremos que ir a recuperar la corona. Pues vamos a darnos prisa antes de que se pide de allí. ¡Correr! Bueno, Roberto, ¿estás totalmente seguro de que sabes a quién se la vendiste y la localización exacta? ¡Eh, chaval, chaval! Que yo soy muy inteligente y no sé todo, tío. ¡Vámonos ya! Sí, sí, vámonos, guíame. A ver. ¿Hola? 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 De mi bola mágica, digo, ¿puedo entrar y hablar con vosotros? ¿Y por qué, 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 qué haces aquí? Eh, es que quiero hablar con vosotros sobre algo importante. Vale, eh, te dejamos pasar... Eh... Sí, vale, te dejo pasar, ¿eh? Eh, te abro, te abro. Perdona, es que a veces se me olvida la contraseña. Ahora, ya puedes entrar. Hola. Hola, eh... Abajo, 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 abajo. Sí, sí, hay que hablar abajo, aquí, ahí, ahí. Vale, hablemos aquí. Bueno, ahí debajo está mi base secreta. Eh, ¿te gustaría verla? Sí, pero no puedo... Por favor, ¿puedes alejarte un poco de mí? Eh, Roberto. Sí. Eh, ve bajando. Tengo que hablar algo con Hippo. Ah, vale. Baja, baja. Eh, Hippo. Dime, 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 dime. Esto no estaba dentro de los planes que vinieras a la base, pero ahora que estás aquí... Bajemos, toma. Te voy a prestar un amuleto que hace que no te hagas daño por caída. Si te lo equipas, podrías tirarte sin ningún tipo de problema y no te matarás. ¿Seguro? Confía. ¿Puedo confiar? Eh, ¿pero qué haces? Tranquilo. ¿Cómo? Sí, eh... Es un amuleto... Qué casualidad. Eh, ¿qué haces aquí? Eh... Vale, ¿puedo hablar tranquilo, no? No, no, no hay nada que... Sí, sí. Tú habla, habla. Sí, si quieres podemos jugar a la pelotita. No, no es momento de jugar a la pelotita. Ah, vale. Perdón. Habla, habla. Creo que han llegado a mis oídos que queréis volveros más poderosos que el señor verde, ¿no? Ajá. Sí, sí. Ese era el plan. ¿Cómo te has enterado de ello? Entonces... Tú. Ah, no puedo decirlo, pero... Ya lo contaré otro día. Sí, veo que todo sale bien, os lo contaré, pero... ¡No! ¡Os lo dices o este pollo de aquí te va a matar! ¡Es un pollo asesino! Está bien, está bien, está bien. Lo digo, lo digo, lo digo. Tengo una bola de cristal. Tengo una bola de cristal y puedo ver todo. ¿Sí? ¿Te digo qué? Ya lo sabíamos. ¡Señor verde! ¡Señor verde, lo tenemos! ¡Señor verde! ¡Señor verde, lo hemos cogido! ¡Señor verde, lo hemos cogido! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué habías venido porque ya no nos podías espiar y te has puesto nervioso? No, yo solo quiero ser vuestro amigo Por favor, de verdad, no me hagáis nada No, 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 no Era todo un plan maestro Para atraparos Pero no creíamos que iba a ser tan fácil Al final, ha venido solo A su propia trampa Date la vuelta Solo va a sentir una pequeña aguja Date la vuelta ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es eso? Esa magia no la conozco Quieto, quieto, eh Por favor, no me hagáis nada Somos tres contra uno ¿Qué es lo que nos has hecho? ¿Qué es ese bastón? Es un rayo de la venganza Solo os repelo por unos segundos Cuidadito, eh Cuidadito Roberto, ataca Tengo una idea, maestra Voy a hipnotizarlo ¿Ves este palo? Está aquí, está allá Está aquí, está allá Y toda la verdad Bueno, al menos lo está torturando sin saberlo Sí, más o menos Ya empieza Está hipnotizado ¿Cómo? Ha funcionado ¿Pero cómo va a funcionar? Si era un palo normal y corriente No, no me ha hecho nada Me cago en la leche Al menos, al menos tiene sentido el humor Hipo Sí Date la vuelta ¿Seguro? Que no Queremos decirte algo Es que Resulta que te creías Que venías a buscar ayuda Y lo que no sabes Es que queremos que la orden De la sangre ¿Era? ¿Mestruación? De la menstruación La orden de la sangre se alzará Sí ¿Cómo? ¿Qué? ¡Matadlo! ¡No! Porque me están agarrando ¿Eh? Me están agarrando Que si no Ya, ya Sí, sí Es que así Así no podemos dar miedo Yo intento que seamos una familia De vampiros que dan miedo Pero bueno, Hipo Como ves No lo logramos Nosotros solo tenemos un enemigo En esta comunidad Y es Kornar ¿No? Ah, no, sí ¿Verdad? Kornar, Kornar ¿Qué? Queremos acabar con Kornar Queremos mañana poder Destruirle Y no queremos que nadie Se interponga ante nuestros planes Correcto Así que el señor verde Quería proponerte algo Líder nuestro Te vamos a regalar Tu vida Sin ser transformado O podemos transformarlo un poquito Depende de ti Tú eres el jefe, señor verde ¿Queréis que le muerda a una nalga? ¿Queréis que lo hagamos un vampiro? ¿A qué debes saber tu nalga? Su sangre Su sangre Huele Oler Oler su sangre ¿No lo lees? Huele a sangre de otaku ¡Qué asco! Pero ¿Por qué tu sangre huele así? Pues básicamente porque Si yo soy de la orden de la sangre Utilizo muchísimos tipos de sangre Yo no lo muerdo Si quieres muérdelo tú, señor verde Es que yo lo mordí una vez Pero no sabía tan mal Pues Muérdelo tú Yo no Yo paso Además Si lo mordemos Tenemos que dejarlo aquí Para que no se pueda Beber la leche Y si lo dejamos aquí No vamos a poder conseguir Lo que queremos Es que necesitamos Que se reúna con sus compañeros Y firmar un tratado De paz Porque sabemos Que tienes compañeros Ah, pero que lo firme con sangre Que a ellos la sangre Le gusta mucho Exacto Pero ¿Por qué me pega? No, porque soy muy agresivo Sí, es un poco Bueno, si le tiras una pelotita Si le tiras una pelota Vuelve a ser manso Vale, RC Señor verde Hacemos una cosa Quiero unir Un pacto de sangre Con vosotros dos ¿Cómo que me? Pero ¿Qué pasa? Espera, espera Señor verde Si tiene la suficiente potestad Como para ofrecernos un pacto Sin hablar con sus compañeros Es que él es el líder Si acabamos con él Acabamos con la orden de la sangre ¿Eres el líder? Tengo una idea Tengo una idea Voy a morderte Pero por delante Para conseguir un poco De tu sangre Y así de esta manera Si algún día Haces algo contra nosotros Podremos utilizarla contra ti Buena idea Pero Pero Ahora yo quiero esa información ¿Eres el líder? ¿Eres el líder? Porque si eres el líder Vas a morir Digo Eh Eh ¿Eres el líder? No, 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 no No soy el líder ¿Por qué? ¿Seguro? ¿Seguro? Sí, 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 sí De verdad Me di la vuelta Muy amigable Eh, no sé, eh Eh ¿Cuántos más soy? Somos Cinco Cinco somos Vale, pues queremos una reunión Con los líderes De la orden de la sangre Para poder pactar esto Y que mañana no te dejen en paz Y que no te dejen matar a Korrar De una maldita vez Y eliminarlo No, no, no No porque me vaya a quitar a Sweetie No, 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 no Sino porque quiere acabar con los vampiros No te muevas ¡Quieto! Sácale sangre, señor verde Te voy a sacar sangre ¡Oh! ¡Oh! Ya tenemos tu sangre Señor verde Ponle las cosas claritas La guardaré, la guardaré Ponle las cosas claritas Antes de dejar que se marche ¡Exacto! Como intentes acabar con nosotros O intentes algo de aquí Hasta que acabemos con Korrar Que sepas que iremos a por ti el primero ¡Os vamos a destruir! Y ahora Ya puedes irte Y convoca esa reunión con tus líderes Y como tenéis tanta sangre Queremos un suministro de 5 litros de sangre todos los días ¡Eso! ¡Litro diario de sangre! ¡Maldita hermandad de la menstruación! ¡Ya puedes irte! ¡Hasta luego! Bueno dioses Y la verdad que siento mucho haberos tenido tan engañados Pero el señor verde y yo tuvimos que trazar este plan En la dimensión oscura Cuando nos enteramos que nos estaban espiando Como habéis visto en ese recuerdo En ese flashback Y así poder engañar a la orden de la sangre Y ahora sabemos que Hippo es uno de sus miembros Y no sé si saben que vamos a traer un ejército de vampiros o no Lo bueno es que ahora tenemos una pequeña tregua Que espero que respeten Lo veréis en el vídeo del señor verde Si os pasáis Si es verdad que van a respetar la tregua o no Porque vamos a ir a averiguarlo Espero que sí Y que mañana no se interpongan Porque tenemos que matar de una vez Y acabar con la vida de Kornar Y bueno quería enseñaros que he estado de aventura Y he recopilado un montón de materiales Un montón de libros Pero sobre todo Esto de aquí Tengo muchos avalorios Uno que me da prisa a la hora de minar Otro que me da fuerza Tengo super salto Gracias a los poderes de vampiro nivel 7 También soy super veloz Y además tengo todo esto Preparado para la pelea de mañana Y así poder hacernos mucho más fuerte La familia de los vampiros Y acabar de una vez por todas con Kornar Como veis aquí hay libros para aumentar el poder de vampiro Por aquí manzanas Para hacernos un poco más resistente Y un montón de amuletos Espero estar preparado Mañana es un día muy especial Muy importante Estoy muy nervioso Pero confío en el Team Vampiro Team Vampiro Reportaros Team Vampiro Animaros Team Vampiro Dios ese que estáis con nosotros Y vamos a acabar Con Kornar Wajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Ha, ha, ha.